1, 2, 3, 4 Hola amigos de Fire Truck Chile En esta oportunidad queremos presentar un servicio Fire Truck Chile abierta una división que se llama Fire Truck Service que tiene que ver y apunta directamente y principalmente solo servicios para estaciones de bomberos y bomberos como tú Nosotros en esta oportunidad vamos a presentar lo que tiene que ver con el lavado y cuidado y mantención de los equipos de protección personal Honeywell y Morning Pride están muy orgullosos de que nosotros podamos entregarles a cada uno de ustedes servicios de mantenimiento de casco donde se cambian los canastillos, se hace un lavado sanitizante respecto del casco probablemente tal y el cambio de cada una de las partes que sean necesarias para los cascos Ben 2 Lowrider de Morning Pride Así que también nosotros tenemos ese tema, ese servicio que hemos contado con la preferencia de muchas estaciones de bomberos y muchos bomberos ya han vivido y han tenido el servicio nuestro donde nosotros lavamos, cambiamos y cuidamos interiormente todos los cascos para poder hacer un refurbish o un refresco que tenga que ver con el seguir utilizándolos y ahora nosotros estamos trabajando con lo que tiene que ver con lavandería 1851 que tiene que ver con el lavado y cuidado de los uniformes estructurales y combate de incendios. En esta oportunidad nosotros tenemos acá presente en esta mesa que está aquí, nosotros tenemos dos tipos de uniformes un uniforme que está contando con las condiciones de lavado y cuidado y mantención como corresponde y un uniforme que no tiene lavado y cuidado que es este tema. El lavado y cuidado de los uniformes debe cumplir una norma que es 1851. Es importante contar con los elementos de protección y los elementos también para poder ejecutar este proceso. Muchos bomberos en sus estaciones de bomberos lo que hacen es lavar el uniforme a la sombra, de acuerdo a unas instrucciones que a nosotros nos han enseñado con agua fría, con un detergente en particular que tienen pero muchos otros usan un detergente en polvo o detergente que no cumplen con el nivel de pH que se requiere operar para el lavado del uniforme entonces es muy importante poder cumplir con la norma que tiene cierto rango en términos de del proceso de proveimiento tal del uniforme y su cuidado la lavandería 1851 lo que hace es que va a tu estación de bomberos, retira tu uniforme lo desclasifica, lo coloca, le pone nombre y apellido, identifica el producto probablemente tal, después lo desarma, lo arma, perdón, lo desarma, lo lava por cada una de sus partes, porque nos ponemos de acuerdo a las normas 1851 hay una forma de lavar el uniforme, lo desarma el uniforme, lo vuelve a armar lo embolsa, lo guarda y lo entrega nuevamente a tu estación de bomberos y todo esto cumpliendo con la norma de funcionamiento 1851 de la NFPA eso es lo que hace la lavandería 1851 así que pídenos una cotización por cantidad de productos en un contrato que nosotros firmamos durante el año para poder operar y funcionar con tu tema o eventualmente si usted tiene un incendio mayor también podemos atender el requerimiento para los amigos y camaradas que no pueden estar cerca de nuestro servicio que es de retiro de productos, perdón, de uniformes en su estación de bomberos nosotros lo hemos desarrollado poder entregarle el detergente con pH neutro 1851 de la lavandería y este costo es de 10.000 pesos más costos de envío fuera de la región metropolitana que podamos tener son 5 litros y que cumplen con la norma y con el funcionamiento para poder lavar y cuidar vuestro uniforme así que por favor llámanos y preocúpate de poder funcionar este tema y recuerda que utilizando y aplicando un plan de cuidado y labor de mantenimiento de tu uniforme la vida útil se extiende así que muchas gracias amigos por The Firetrap Chile y estamos en contacto ¡Vamos que se puede!